¡Amor! Perdóname, ya no puedo seguir fingiendo este amor. Siempre serás mi recuerdo más bonito. Adiós. ¿Y me estás oyendo, chapita? Y así suena Máximo López, ya. Hola, ¿qué tal, amigo mío? Nuevamente bienvenido. Te agradezco que conmigo te hayas venido a deshogar. Te doné en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar. Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo. El camino que ahora llevas no se transita por ahí. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Es que... Es que... Sin ninguna explicación. ¡Échale, don Máximo! Y gracias por sus consejos, viejo. Y por ella brindaremos servicio. Y por ella brindaremos servicio. Una muy grande ilusión. Una muy grande ilusión. Que mientras en este mundo sepamos amar profundo. Porque vivan las mujeres. Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios. Mejor juntos cantaremos. Y por ellas brindaremos. Desafiando la tristeza que nos invade a los dos. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Es que... La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Pues se ha llevado parte de mi corazón. Es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero y me muero. Después se ha marchado sin ninguna explicación. Hola, ¿qué tal, amigo mío? D favor, amigo mío. Muchas gracias por sus consejos, señor. Ya está, ya está. Gracias, muchachos. Sufíjense. Gracias. Se lo bendiga, cuídese.